Ya nos dimos cuenta cuál va a ser el próximo meme, y si no se han dado cuenta, yo se lo voy a decir. Oiga lo que dijo el presidente, por si usted no disfrutó ayer de esa semanal. A los servidores públicos de menos recursos, que traigan su factura, que nosotros lo vamos a ayudar a pagársela. El Estado le dice, mire, no pague la luz, porque el dominicano es así. El dominicano va a decir, mire, no pague la luz ni el agua, tráigame la factura, que yo te la voy a pagar. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Un tema que lo hemos mencionado aquí en varias oportunidades, y se está convirtiendo ya en un motivo de meme. Se sabe que cuando los memeros, que es como se le llama a los influencers de redes sociales, que andan buscando una razón, un motivo para, de una forma jocosa, criticar o hacer reír a la gente. Ahora están buscando cuál va a ser el próximo huevo del gobierno. Bueno, en el día de ayer ya nos dimos cuenta cuál va a ser el próximo meme, y si no se han dado cuenta, yo se lo voy a decir. El ministro, o el director, no sé cuál es el rango de ese señor, del MAP, el ministro de la Dirección de Administración Pública, ustedes recuerdan, que lanzó la brillante idea de que todos los servidores públicos lleven sus recibos de agua y luz para demostrar de que ellos están pagando el servicio y así colaborar con el funcionamiento y el pago de los impuestos. ¡Usted supo, verdad?, que todo el mundo le cayó arriba. Todo el mundo le cayó arriba, porque salen con cosas como que, ¿a qué contribuye eso? Todo el mundo sabe que tiene que pagar su agua y su luz. Si usted no paga el agua, lo que tiene que proceder la autoridad es acortársela. Entonces, ese problema que tenemos de tanta gente que no paga luz, que no paga agua, y las autoridades los dejan, ¿qué dice de nosotros? Que no estamos listos, no estamos listos todavía para enfrentar ese grave problema. Entonces, encima de eso, cuando este ministro, este director, no sé cómo, qué categoría otorgarle a este señor, al Sigmund Freud. Freud en inglés es que es fraude, ¿verdad? En inglés, en alemán será otra cosa. Pero eso soy yo, señores, que estoy hablando. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo ayudo? Mire, el presidente, él como que no sabía de eso, porque hay una falta de consenso, una falta de comunicación. Y el presidente, ayer en la semanal, trató de ayudarlo. Trató de ayudarlo, pero lo que hizo fue que lo embarró. Oiga lo que dijo el presidente, por si usted no disfrutó ayer de esa semanal. El presidente dijo, no, lo que pasa es que ustedes malentendieron. Lo que se va a hacer es que a los servidores públicos de menos recursos, que traigan su factura, que nosotros lo vamos a ayudar a pagársela. Ay, pues yo no sabía ese chin. Lo dijo Abinader ayer. Ese chin yo no me lo sabía. Que traigan su factura. Oiga, el Estado le dice, mire, no pague la luz, porque el dominicano es así. El dominicano le va a decir, mire, no pague la luz ni el agua. Tráigame la factura que yo te la voy a pagar. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Ah, entonces el dominicano, el servidor público, el que trabaja, el que conserje allá en la DGI y el señor, el chofer, que es chofer allá en Ede Sur o en Ede Este, ¿qué es lo que va a hacer él? Dice, ah, no, yo voy a llevar ahora mi factura. Ahora sí esas facturas van a aparecer. Ahora sí es verdad que esas facturas van a aparecer, porque ya el presidente dijo que hay que pagarme esa factura a mí. Eso es un beneficio más que me va a dar el gobierno. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? ¿De los cuartos o de los que pagan impuestos? O de los que pagan la luz y el agua. ¿Qué hago, señores? Ayúdenme, díganme, ¿qué medicamento es que me tengo que tomar para que no me dé un zaperoco? Dicen en el Cibao, ni ansé qué decirte. Ya lo saben los memeros, atentos. Ahí está el nuevo huevo del gobierno del cambio. Disfrútenlo. Por otro lado, y pasando ya a un tema más serio, Bianca Breu. No, pero ese es serio. ¿Eh? ¿Ese era serio? No, 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 eso fue una chalatinería. Metieron al presidente en ese lío y tuvo que venir el presidente a salvar la situación. Pero, ¿nadie habla de Bartolomé? No, ya, porque ya Bartolomé Pujols, ya, ya, y eso pasó a la historia, ya. Él hizo su lío ahí, él sabrá cómo va a salir de eso. ¿O tú quieres abundar? No, yo no. Yo no voy a hablar más de ese tema, ya te digo, porque es que históricamente es así. Aquí un tema tumba el otro. Entonces, nosotros como comunicadores sí deberíamos darle seguimiento. Sí, claro. Claro, en el caso de la Opti, sí estuvieron aclarando de que el contrato fue con otra institución del Estado, que realmente el Estado, que ese dinero como que se va a quedar. Yo no lo entendí muy bien, el tema de que se va a manejar a través del fideicomiso de banreservas y que prácticamente se le está dando un buen recurso, un buen uso a esos recursos, que aunque se vaya a pagar los mil y pico de no recuerdo cuántos millones durante, porque son durante 10 años, de alquiler, ese dinero se queda en el Estado. Yo no iba a hablar de eso, pero tú me metiste. Es lo mismo, es lo mismo que yo vaya al banco de reservas y pida un préstamo personal y si yo no lo pago, si no, no importa, es el banco del Estado y yo con mis impuestos de ahí me sacan mi dividendo, que se lo cobren de ahí, de lo que yo pago. Así es. Yo soy el Estado, los ciudadanos somos el Estado y el gobierno es otra cosa. O sea, a esa gente que apunten para otro lado y hay que ver, y hay que ver, Bianca, para que tú me acuerdas de estas cosas. Y hay que ver. Pero es que hay que darle seguimiento. Hay que ver, hay que ver si Faride sigue o continúa con la idea de alquilar un local para irse con todo y el Ministerio de Interior y Policía. Me imagino que lo estará analizando hacer eso ahora con ese liazo que le dejó Bartolomé, Ujols, y la otra. ¿Qué es lo que sea? Gracias por ver el video